La última tecnología en cirugía mínima invasiva es la cirugía robótica. Esta consiste en manejar instrumentos quirúrgicos a través de un sistema mecanizado. Las ventajas de la cirugía robótica frente a las técnicas convencionales consisten en hacer una cirugía por pequeñas incisiones, lo cual tiene para el paciente una mejor recuperación, menor dolor posoperatorio. Permite al cirujano ver en tres dimensiones que es cómo operar desde dentro del paciente y eso durante el tiempo de la cirugía nos hace ser más precisos y poder llevar a lugares en los que con cirugía convencional es muy difícil o no podemos acceder. A día de hoy no existen prácticamente contraindicaciones para hacer una cirugía robótica. La cirugía robótica se puede utilizar en cualquier patología, tanto venina como maligna. Existen solamente muy poquitos casos en los que la cirugía robótica no sería la vía de elección, como en el caso de los sarcomas uterinos.